PARADELA SE NOS VA A RACI No lo puedo creer, ya no puedo robar Como el fundador y representante número uno del paradelismo Me encuentro totalmente destrozado, decepcionado Y con fuertes deseos de abandonar las redes sociales ¿Cómo te vas a ir a RACI? Pasó de ser el GOAT a migrar a los glaciares de Avellaneda Mamita, yo lo advierto, ¿no? A partir de que este muchacho pisa el cilindro Queda completamente despojado del ADN River para siempre Ay, José, pudiste haber sido ídolo, pero bueno Con River No sé, joder